¿Dos de la tarde? ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay! ¿No han venido por mí? ¡Ay! ¿No han venido por mí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya quiero que vengan! ¡Ay! ¡Ya quiero que vengan! ¿Qué hora es la dos y treinta de la tarde? ¡Dos y treinta! ¡Qué hora es la dos y treinta de la tarde! ¡Dos y treinta! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Será que hice algo mal? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Será que hice algo mal? ¡Ay! 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 ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Las tres de la tarde? ¿En serio? ¿Las tres de la tarde? ¿En serio? Bueno, seguir esperando. Bueno, seguir esperando. ¡Ay! ¿Qué hora es ya? Ya quiero que vengan por mí. Estoy desesperado. ¿Qué hora es ya? Ya quiero que vengan por mí. Estoy desesperado. ¡Las tres y media de la tarde! ¡Las tres y media de la tarde! Seguir esperando. ¡Seguir esperando! Seguir esperando. Seguir esperando Seguir esperando Tu 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 Bueno ya esta es la última vez ¿Qué? Las 5 de la tarde Uy Bueno ya esta es la última vez ¿Por qué? Las 5 de la tarde Uy Ya quiero que viva por mi Ya quiero que viva por mi Ya son las 5 y medio Ya son las 5 y medio Voy a llamar a Ben Voy a llamar a Ben Ok gracias profesora física Ok gracias profesora física Dice que no quiere recogerte Que esta ocupado Esta ocupado haciendo algo En el supermercado Esta ocupado Dice que no quiere recogerte Que esta ocupado Esta ocupado haciendo algo En el supermercado Esta ocupado Uy Tendré que irme solo Uy Tendré que irme solo Voy a llamar a tu papá Voy a llamar a tu papá Ok Que ya son las 6 de la tarde Ok Que ya son las 6 de la tarde Venga Tom venga Tom venga Ay ya vino Ya vino mi abuela Ya vino mi hermana Ay ya vino Ya vino mi abuela Gracias hasta mañana Adiós Ya vino mi papá Ya vino mi papá Gracias hasta mañana Adiós Dice que es Gracias por ver el video